Hoy mismo estamos en el Jardín Botánico de Santa Cruz de la Sierra y estamos participando del Global Big Day hoy día que es 4 de mayo del 2019 y vemos con mucha alegría que ahora mismo hay un montón de instituciones y gente que se está sumando a esto que es básicamente trabajar para que podamos tener a Bolivia en un sitial alto en el Global Big Day que además repercute en temas de aviturismo y en temas de gente que puede visitar nuestro país con esa intención de ver una gran cantidad de especies de aves. Bueno, nosotros nos hemos organizado para poder realizar un cursillo previo de la manera en la que se debe manejar la aplicación. Nos hemos quedado a acampar en el Jardín Botánico, bueno, en la mañana levantado temprano para poder ya realizar la observación y el registro. Incentivar a la población a que pueda realizar el registro y la, bueno, la observación y el registro de especies de aves que actualmente tenemos nosotros en el Jardín Botánico que superan las 200 especies. Bueno, los invitamos a que puedan unirse a los diferentes grupos de observadores de aves que hay a nivel nacional y que puedan explorar y conocer más de lo que tenemos nosotros en nuestro país. Podamos difundir y conocer, porque si no conocemos no podemos conservar nada y esa es una de las principales razones igual por las que el Global Big Day se está realizando. ¡Gracias!